Vamos a entrar en clima Música 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 un ancho de unos 80 kilómetros, casi 280 kilómetros, pertenece a las Grandes Antigas, es una de las islas más grandes del Caribe, y el significado de Jamaica, Zaymaca, le decían antiguamente, hay varios nombres parecidos, es lugar de grandes aguas. ¿Por qué? Jamaica es una de las pocas islas del Caribe, si no la única, creo que Haití es la otra, que tiene gran cantidad de agua dulce. Está cruzada por una cordillera, las Blue Mountains, en donde se hace uno de los mejores cafés del mundo, donde crece uno de los mejores cultivos de café del mundo, y desde la montaña caen todos esos ríos hacia el mar. Por eso ustedes vieron muchas cascadas, muchas caídas de agua, grandes y pequeñas, de las cuales la más importante está en River Falls, de la cual ahora les voy a contar un poco. Interrúmpanme, háganme preguntas, o sea, lo que se les ocurra, ¿eh? No sé por qué, no sé por qué, en los años 60, 1960, se empezó a instalar, sobre todo, en esta zona, entre ocho ríos, Montigo B, en lo que es la zona norte, una gran cantidad de visitantes. Bueno, algunos dicen que, o sea, eso tiene su historia, ¿no? Voy a arrancar con el tema de cómo empezó el desarrollo del turismo, para no aburrirlos mucho con la historia, pese a que Jamaica tiene mucha historia. Cuentan que, nunca me acuerdo el nombre del creador del 007, Jan Fleming, ahí está. Jan Fleming, por una casualidad del destino, instaló una gran casa, cerca de St. Anne's Bay, hacia los años 60, y ahí se sentó a escribir la famosa saga del 007, en su gran casa, llamada Golden Eye. Si a alguno le gusta el 007, gran cantidad de las imágenes de todas las películas del 007 se han filmado en Jamaica. También en muchas otras películas como Jamalca Bajo Cero, The Blue Lagoon, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Jan Fleming era un personaje muy conocido en Hollywood, y muchos famosos de Hollywood empezaron a llegar a Jamaica a visitar la famosa Golden Eye, atraídos por todos los cuentos de Jan Fleming relacionados con la isla. A partir de eso, tampoco me voy a acordar el nombre, y no es tan fácil como Jan Fleming, pero si a ustedes les va a sonar el producto que surgió después a partir de eso, un jamaicano, o jamaiquino, se puede decir de cualquiera de las dos formas, empezó a ver que junto con los artistas, y para ver a los artistas, empieza a llegar mucha gente. Mucha gente de un cierto nivel económico, mucha gente que habitualmente venía en pareja, entonces empezó a abrir su casa para recibir a esta gente que no iba a alojarse a Golden Eye, y como había muy poco de restaurantes, de bares y demás, empezó a ofrecer desayuno, después almuerzo y después cena. Un día se le ocurrió que por qué no organizar casamientos y fiestas de casamientos, y así nace lo que fue el legendario Superclubs, ¿se acuerdan de Superclubs? ¿Era marca Superclubs? Que fue el primer concepto de All Inclusive en todo el mundo. A partir de ahí, nace el concepto de All Inclusive y se extiende por todo el mundo, y se mejora. No solo se hace en un upgrade, sino que se le agregan, se le adicionan servicios, se empiezan con los grandes hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así fue como nace el concepto de Superclubs, que nace en esta zona de la bahía de Saint-Anse, paralelamente a la cooptación de lo que fueron los hippies de todo lo que fue la famosa playa de Negril. En Negril nace el otro concepto, que ustedes ya lo habrán escuchado hasta morir, 150 millones de veces, que es la famosa playa de las siete millas de Negril. A partir de eso, ahora todas las islas del Caribe tienen la playa de siete millas. ¿Cuál es el fuerte de Jamaica? Todos los caribeños van de vacaciones a Jamaica, y esto no es casual. ¿Por qué? Porque Jamaica, mucho más allá de lo que uno puede imaginarse, tiene el 80% de su vida fuera de los hoteles All Inclusive. El hotel All Inclusive te ofrece, en todas las categorías imaginables, y para todo lo que se te ocurra, swinger, nudistas, parejas grandes, adultas, parejas con niños, bebés, para todo lo que se les ocurra, es gay friendly, etcétera, 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 hay All Inclusive en Jamaica, y no son estrictamente lo que ustedes conocen, las marcas que ustedes conocen. O sea, hay que bucear mucho, encontrar, hay solamente en Montigo Bay, para que ustedes tengan idea, tenemos 9.800 habitaciones, muchas de las cuales fueron construidas en los últimos cinco años. La siguiente ciudad en importancia es Ocho Ríos, o sea, Montigo Bay es el segundo aeropuerto del país, es una ciudad que tiene un millón de habitantes, en toda la isla tienen cerca de 2.800.000 habitantes, o sea, es una isla grande, es una isla populosa. Entonces, tiene los All Inclusive, pero también tiene, para adicionarle a los All Inclusive, más de 200 atracciones, que el JTV, el Jamaican Tourism Board, aprueba como atracción, o sea, que son perfectamente vendibles, como excursión, para todos los que quieran armar paquetes, fuera de los hoteles. Yo les voy a contar algunas de las, de las más conocidas, pero básicamente contarles, que el mayor desarrollo turístico, quién sabe por qué, es en el norte de la isla. Hay algunos hoteles All Inclusive, que se están empezando a instalar hacia el sur, son, diría yo, más aptos para mieleros, para parejas que quieren soledad, algunos están cerca casi de ningún pueblo siquiera. Entonces, gran parte de los turistas eligen, la más descontracté, negril, o sea, vía de playa, la ciudad se extiende a lo largo de las 7 millas de playa, con lo cual uno interactúa mucho con la gente local, Jamaica es negra, Jamaica tiene una historia de inmigración africana muy grande, y eso le ha dado la impronta, junto con los conquistadores españoles, los conquistadores holandeses, los conquistadores ingleses, los conquistadores de Portugal, de una fuerte impronta propia, que tiene que ver con una muy importante gastronomía, que es la gastronomía que se ofrece luego en todo el Caribe, y que hoy ha logrado una fusión muy reconocida porque al tener una gran cadena montañosa con agua dulce, tiene gran cantidad de cultivos, de muchas de las frutas y verduras que se venden en el resto del Caribe. Entonces, no les hablo de Kingston que está hacia el sur porque es comercial, es una ciudad básicamente comercial, los hoteles son corporativos, es una ciudad donde ustedes pueden hacer, pueden organizar eventos y demás, para después llevar el resto de los días a un paseo para la zona del norte, pero por lo general Kingston lo que más se utiliza es la llegada al aeropuerto y hoy por hoy se terminó, se inauguró, creo que en abril del año pasado, una gran autopista que une Kingston con Montigo Bay. Antes era un camino que llevaba dos horas y media, costero, por un camino ida y vuelta que rodeaba la isla, ahora está el camino, la super carretera que uno puede recorrer en una hora. La opción, y es lo que yo siempre les ofrezco mayoritariamente a todos, es que el pasajero llegue directamente a Montigo Bay, porque en cinco minutos están en el hotel. No sé si ustedes conocen más o menos cómo es el esquema de la zona inclusive, calculo que sí, los más importantes, por lo pronto los que tienen representantes aquí en Argentina, tienen oficina en el aeropuerto, con el cual uno llega y ya tiene transporte. Pero, por ejemplo, uno llega a Montigo Bay, se toma un taxi en cualquiera de los hoteles, y no estamos hablando de más de 10 o 20 dólares, si toma una van que es compartida con dos o tres pasajeros, puede viajar por 5 dólares. No hay transporte, hay muy poco transporte público, pero generalmente la gente toma taxi y comparte taxi. Entonces llegan a Montigo Bay, y en Montigo Bay está la mayor cantidad de todo lo que es golf. Es muy famosa Jamaica por el golf, tiene campos de 8, de 16, elevados, no elevados, la geografía, siempre permite que la mayoría de los campos terminen en el mar, entonces tienen como una vista muy privilegiada, y creo que todos, si no me estoy equivocando, son campos públicos, o sea que no solamente, obviamente que los pasajeros que van a jugar al golf y entran a través de un hotel que ofrece ese campo de golf, tienen beneficios en cuanto a transporte, etcétera, pero también lo pueden usar libremente otros pasajeros que no vayan directamente a jugar al golf. Entre Montigo Bay, ciudad de un millón de habitantes, ya les digo, entonces tiene toda una zona turística en donde uno puede, obviamente pasear tranquilamente, sin ningún problema, y ahí rompemos el primer mito. Jamaica no tiene problemas de seguridad, salió en los diarios hace unos años, hubo un problema político, mucho más cerca de lo que fue el último cambio de gobierno, de socialismo al liberalismo, digamos, hace unos años que hubo una gran batahola en lo que fue Kingston, y uno se quedó con esa imagen, de que estaban los tibios en Kingston, bueno, no. Kingston tiene un condón urbano, una ciudad muy grande, como tenemos nosotros el conurbano, pero no es mucho más que eso. O sea, yo siempre digo, nosotros somos latinoamericanos y sabemos manejarnos en Latinoamérica, y por ende sabemos manejarnos en un Santo Domingo, en un DF, y también en un Hawaii, no es que el turista que sale del hotel All Inclusive, porque va a pasear por la ciudad, va a ser asaltado, va a ser lastimado, va a ser atacado. A veces, desgraciadamente, tenemos muchos turistas que les asustan los negros, y no hay por qué tener miedo de decirlo. O sea, por eso les dije, Jamaica es negra, mayoritariamente la población es negra, y ahora hay un gran plan de educación en cuanto a la gente y demás, pero, en una época, era como que se le tiraba mucho encima al turista para venderle, para conseguirle y demás. Y esto ya no existe. O sea, a partir de la llegada, de la última camada de hoteles, se ha trabajado mucho en lo que es capacitación y demás. El problema de seguridad, en realidad, es muy superficial. Kingston es otra historia, es una... Después, si quieren, charlamos un poquito si les interesa el tema de Kingston, cuando les hablen de la excursión que se puede hacer a Kingston. Ahí hay que tener un poco más de cuidado, y sí, por una cuestión de tranquilidad, siempre proponemos que los pasajeros no vayan solos, o vayan acompañados de un taxista, que los van a visitar a pasear durante todo el día, o que vayan en un tour. Pero es que está básicamente centralizado a lo que es Kingston. Montego B es una gran ciudad, tiene toda una zona, no está muy separada la zona donde vive la gente de la hotelera, pero sí tiene toda una zona donde se maneja el turismo tranquilamente, inclusive mucho boliche, mucho lugar donde ir a la noche, muchos restaurantes, desde 10 dólares hasta 500 dólares, una gran variedad, todo tipo de platos, comida internacional, comida jamaicana, mucha influencia asiática, porque hubo una gran inmigración china también en Jamaica en una época. entonces tiene dos o tres como centritos de turismo a donde uno se puede manejar y caminar y pasear tranquilamente sin ningún problema, siempre teniendo en cuenta que el horario de madrugada, en Jamaica son las 10 de la noche, a las 10 de la noche cierra todo, o sea la joda empieza a tipo 5 o 6 de la tarde, pero pueden perfectamente salir del hotel, salir a pasear, entrar, volver, y con el adiciente de que de pronto su hotel tiene Montigo Bay y tiene en ocho ríos, acá hay una media hora de distancia en taxi, pueden utilizar los servicios del hotel de la misma cadena en ocho ríos y muchas veces tienen transfer interno gratuito, o pueden combinar las dos ciudades, inclusive hay algunos otros hoteles que también tienen el negrino, entonces esa es una posible combinación de ciudades que generalmente no se le ofrece al pasajero, pero que lo que le facilita es que el pasajero todos los días puede hacer algo diferente, todos los días conocer un hotel distinto, y todos los días pasear por Jamaica, con lo cual puede hacer una vacación de cuatro días, jueves y domingos, de una semana, de lunes a lunes, o de 15 días, o sea, no hay problema porque hay cosas en Jamaica como para verlo durante 15 días. Entonces, ya se va parando. Ocho ríos, vamos a volver a este tramito, ¿no? Ocho ríos es una ciudad más pequeña, más concentrada, los hoteles están como más juntitos, es más, más como una suerte de, de bahía, ¿no? que entra, entonces alrededor de esa bahía están los hoteles. Todas las playas de Jamaica son públicas, pero como tienen, como vieron en el video, tienen mucha piedra, y quedan bastante aisladas entre sí. Ocho ríos tiene, creo que algo de 7000 habitaciones, pero también tienen casi todos los, los son inclusive, y otros son inclusive que acá no son muy conocidos, este, y también tiene, tiene un centro, ahí sí es un centro, mucho menos habitantes, en una ciudad mucho más pequeña, este, que también tiene, va de boliches, restaurantes, allá por ejemplo, también existe esta, esta, esta costumbre de ir a comer, por ejemplo, que se abren las puertas de una casa, y hay un pequeño restaurante típico, en donde la señora de la casa, este, cocina para los turistas. Entonces, la mayoría, de todas las atracciones, de las cuales yo les hablé, están, en este camino, entre Montigo Bay, y Ocho ríos. ¿No? Después tenemos Port Antonio, que es, una, una pequeña ciudad, que tiene mucha, mucha vida marítima, cuando es muy de pescadores, con hoteles más pequeños, con, con villas más de, tipo, bed and breakfast, eh, villas para alquilar mensualmente, con unos paisajes, muy lindos que tiene, es muy lindo, muy lindo para visitar, uno se puede alojar ahí, perfectamente, pero es como mucho más pequeña, tiene muchas menos, creo que, tendrá dos o tres hoteles, son inclusive, nada más, y es para, no sé si vieron la Laguna Azul, es ese tipo de, de, de paisaje, ¿no? Ocho ríos, como su nombre lo indica, es una ciudad, eh, que está conformada, en la bajada de Ocho ríos, o sea, bajan de la montaña, el pico más alto, es, este, Blue Mountain, creo que tiene algo de mil y pico, de metros, mil cien metros, y desde allí bajan, ocho ríos, hacia el mar, y ahí se encuentran, con una de las más importantes, excursiones, que se pueden hacer, en Jamaica, que hoy por hoy, las venden los hoteles, cuando los pasajeros llegan, pero nadie, indica que ustedes, no puedan armar paquete, con dos o tres excursiones, para venderla, que se llama, Downs River Falls, cataratas hay en dos lados, que tiene, esta catarata diferente, son ocho ríos, que confluyen, en una catarata, ochocientos metros, de catarata, que bajan al mar, rodeados, de un parque natural, no hay una sola palmera, en Jamaica, que sea artificial, todo lo que vieron, por eso les digo, que Jamaica es verde, la mayoría de las islas, del Caribe, generalmente, son lenguas de arena, que han sido modificadas, por el hombre, en esta, en esta construcción, de hoteles, y demás, en cambio, es, para que tengan idea, es un escenario, típico, de las películas, de Tarzán, la mayor cantidad, de películas, de Tarzán, se filmaron en Jamaica, entonces, la voluptuosidad, del parque, alrededor, y uno, escala la catarata, por el agua, es una actividad, que la pueden hacer, niños de cinco años, hasta gordos, de doscientos kilos, y gente, de ochenta años, o sea, que es una, es una actividad, muy amigable, muy divertida, es un lugar, para ir a pasar el día, van escalando, como ven acá, a lo largo de la, de la catarata, esos ochocientos metros, pueden pasar, horas en la playa, pueden escalarla, cuantas veces quieran, tienen un lugar, para comer, tienen una, o sea, allá, todas las atracciones, tienen una feria, de artesanía, la mayor cantidad, de artesanía, que ustedes, se van a reír, que ustedes ven, en todo el Caribe, sale, de Jamaica, y sale de Haití, entonces es, por ejemplo, para volver a Negril, Negril es una de las concentraciones, de jamaicanos, creando piezas de madera, más grandes que hay, y la mayor cantidad, de puestos, o de, o de, talleres, de calle, y demás, están en la playa, entonces, eso también es muy linda, este, bueno, les decía, Dance River Fall, está, generalmente a cinco minutos, de cualquiera de los hoteles, cinco, diez minutos en auto, un poquito más lejos, desde Montigo Bay, pero es una de las excursiones, que se vende, de cualquiera de las, de los dos destinos, e inclusive de Negril. El otro muy conocido, se llama Mystic Mountain, Mystic Mountain, es una, una aerosilla, que, que trepa, por uno de los cerros, que dan, a la bahía, a la St. Anne's Bay, este, y arriba, uno se encuentra, con una, eh, estación de Bobsled, en el video, ustedes vieron, como unos pedúnculos, no sé si vieron, Jamaica Bajo Cero, son como unos carritos, que bajan, como una, es como una, montaña rusa, que baja de la montaña, baja desde el, desde este centro, de Bobsled, arriba, por la montaña, cada uno, lo maneja, a su gusto, este, y son unos carritos, a donde, que lo maneja, uno mismo, van dos personas, por carrito, y, y puede hacerlo, dependiendo, del pase que compre, puede comprar, un pase un día, o un pase solamente, para el Bobsled, y desde ahí también, o sea, y bajan y suben, ese mismo carrito, automáticamente, lo vuelve a subir, hasta ahí se llega, con aerosilla, arriba también tienen, obviamente tienen un bar, tienen un, este, un, un, un sitio de interés, se llama, más que museo, que es donde, se pueden ustedes, encontrar, con todo lo que es, la, la, primero la historia, de Usain Bolt, y paralelamente, también tiene un poco, de historia natural, de Jamaica, etcétera, etcétera, desde ahí también, sale lo que es la, este, no es tirolesa, digamos, sí, bueno, yo grité, debo admitir, tiene un par de saltos, bastante pronunciados, viste, con el alambre, pero es súper divertido, para gente joven, para gente activa, este, y también, volvés a, o sea, llegás abajo, y volvés a subir, con la aerosilla, ahí podés comer, tenés una piscina, donde podés, descansar, bueno, esto, ya les digo, se vende el pase de un día, no sé cuánto estará hoy, por hoy, el pase de un día, deben estar, 150 dólares, o sea, pero es una excursión, que realmente, para toda la familia, es que usaba mucho, y es, y es impertible, porque cuando uno llega arriba, realmente tiene un panorama, de toda la isla, que es súper lindo, súper interesante, en Negrí, tenemos otra excursión, que la, ya les digo, estamos hablando de, 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 o sea, ustedes, en tres horas, dan vuelta toda la isla en auto, o sea, no es una isla, que es, que es tan grande, tiene, tiene buena carretera, pero en Negrí, hay un, hay un paseo, que es, que es muy conocido, que, este, ay, ¿cómo vas? Bueno, ya me vas a salir, es un bar, que está, justo, justo en el extremo, en el extremo, extremo, de, de, de la ciudad, ¿cómo se llama? No, pero ya me va a salir, muy vergüenza, este, que es donde se llama los clavadistas, los famosos clavadistas de Acapulco, de Acapulco, que también están en Jamaica, que hacen exactamente lo mismo, este, y hacen un show a la tarde hacer, pero lo lindo que tiene esto, es que uno puede ir, por ejemplo, desde las dos, tres de la tarde, y no solo ver el espectáculo de los clavadistas, sino, tirarse con los clavadistas, en algunos años, y, eh, Ritz Café, ahí está, perdón, el lugar se llama Ritz Café, este, y tiene bandas en vivo, o sea, cada lugar de Jamaica, donde ustedes vayan, van a encontrar música en vivo, obviamente, la mayor parte de esa música, es reggae, este, y, y, generalmente, son bastante buenos todos, así que, en este lugar, generalmente, a partir de las cinco de la tarde, hay bandas en vivo, con lo cual, es un lugar, donde dicen que se ven, uno de los mejores atardeceres, de, Caribe, lo que tiene de bueno, es que ustedes pueden ir por tierra, o pueden ir por mar, hay varios botes, el bote de la joda, el bote de las parejas, el bote de las familias, que quieran, que salen, van parando en las playas, de algunos de los hoteles, entonces, ustedes suben por el agua, van nadando hasta el bote, la isla suben, el bote es un yate así, gigante, qué sé yo, creo que básicamente, esas son las excursiones, más interesantes, hay dos excursiones, este, más, estuve, el otro día, descubrí, que hay una zona, en esta, Blue Mountain, que yo les indicaba, que es patrimonio, de la humanidad, de la UNESCO, que es donde se, siembra café, entonces, hay una visita, a estos cafetales, obviamente, que pueden, este, el café, es uno de los souvenirs, típicos, de Jamaica, es realmente, que está muy bueno, y muy cerca de ahí, está lo que se llama, la Aldea Rastafari, que es otro paseo, que a la gente le gusta ir, en donde, digo, hacen como una, como una visita turística, a lo que se puede reconocer, del rastafarismo, los rastafaris, son personajes raros, los que ustedes van a ver, generalmente, son los que están, designados, para comunicarse, con el turista, este, los rastafaris, religiosos, y demás, generalmente, no tienen contacto, con, ni con el hombre blanco, ni con el resto, de los jamaicanos, o sea, viven escondidos, y qué se yo, pero este es un lugar, a donde los ven trabajando, los ven como viven, este, y es un, es un lindo paseo, en la montaña, este, a veces, se trata simplemente, de alquilar un auto, y de meterse, por los caminos, que van cruzando, la montaña, que son súper lindos, y uno puede hacer un recorrido, por ahí, tranquilamente, sin problema, este, preguntas, todo el mundo me pregunta, ¿se fuma porro en Jamaica? se fuma porro en Jamaica, pero está prohibido, exactamente igual que acá, este, esta es la carretera, que yo les decía, que une como Antigua B, este, si, hay, hay toda una cultura del rastafarismo, que tiene relación, con la cuestión de las, de las drogas, generalmente, de la marihuana, porque en este, en esta, esta creación, digo, esto tiene mucho que ver, con la visita de los hippies, en los 60, por eso se los mencioné, especialmente, este, digo, es habitual, este, que a uno, que a alguna gente, le pueden molestar, y demás, y por eso se los menciono, que a uno le ofrezcan marihuana, este, o que se fume, este, o que vean gente fumando marihuana, esto tiene que ver con los cultivos, y con el Blue Mountain, y no tiene nada que ver con el JTV, pero bueno, es interesante, porque, este, a veces, a veces lo preguntan, siempre, siempre sugiero, a la persona que va a Jamaica, que trate, si quiere fumarse un porro, de fumárselo, en la playa, que no sea dentro del hotel, pero que tampoco sea, en un lugar alejado, así, porque hay gente, que nunca de su vida, este, fumó, y la verdad es que, se sienten mal, o se descomponen, y demás, y, digo, pueden sentirse mal, en vano, lo digo por experiencia, de pasajeros, que han viajado conmigo, que de repente, nunca de su vida han fumado, y como les ofrecen, y como parece algo, tan típico de Jamaica, y demás, terminan patas para arriba, y por ejemplo, se duerme en el sol, y cuando amanecen, amanecen como la Coca-Cola, y uno después lo tiene que rescatar, o sea, poveras, que suceden, pero, no es legal, entonces, hay muchos tontos, que se vuelven con un porro de souvenir, sobre todo, si viajan via Miami, pero también si viajan por Coca, en las aduanas, cuando te ven, un poco así, o tonto, o raro, o no sé qué, por portación de cara, te pueden llegar a desnudar, en la aduana de Estados Unidos, para ver si trajiste droga, y por un porro, te meten preso, entonces, la verdad es que, yo viajé con Sandra, no era yo el ejemplo, no eras el boludo, y nos pasó que hicimos escala, en Estados Unidos, para volver, y ya el vuelo, nos tuvieron una hora, en un lugar separados, y ya el vuelo, que viene de Montigo, directamente, y van los perros ahí, o sea, está la gente, la guardia, esperando con perros, eso nos pasó, pero bueno, dale, que yo hablé mucho, contarles un poco de Jamaica, y a mí me, bueno, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la, a Mende, que son hoteles, de cinco estrellas, y bueno, obviamente, donde nos habían invitado, no podía fallar, y fuimos hotelería de primera, pero, me gustó mucho, el cruce de culturas, es espectacular, ellos son muy reacios, igualmente, hasta que, te haces amigo, hablan, tatuaje, exclusivamente inglés, inglés, o sea, si habla inglés, no te cruzan una palabra, que no sea inglés, bueno, desde que vos fuiste, fue que abrieron muchos hoteles, de cadena española, hay muchos dominicanos, ahora trabajando, y me, me hicieron punto, con el tema de vender Jamaica, pero en todos los hoteles, tenés, no solamente el idioma, sino la costumbre, de cómo se atienden los hoteles, a los latinos, que era un punto en contra de Jamaica, creo que cambió bastante, pero no, nada que ver, no, con eso, que era el resultado, sí, me impactó mucho, lo de la aldea, claro, vos, lo primero que te mentalizás, en la cabeza, es voy a ver a todos, los rajafari por la playa, no, los tipos están recluidos, en la montaña, y hay que ir a visitarlos, porque no, no están, se ven muy pocos, es como el indio, que le pagan, para que haga de indio, es como un disney, una reserva acá, de lo que ves, si no vas a la montaña, pero lindísimo, Dan River, divino, y Mystic Mountain, me encantó, muy divertido, muy divertido, este, bueno, la mejor parte de playa, Fede, la mejor parte de playa, a mí me gustó, a mí me gustó Negrín, si, estuvimos 10 minutos, pero, pero estuvo lindo, además lo bueno que fuimos a, a comer a, no es que íbamos a hoteles, a comer, sino que fuimos a, a pequeños hoteles, teníamos un restaurancito chiquito, sobre la playa, muy bueno, muy bueno. Este es para el que tengan una idea, más o menos, de cómo se renovó totalmente, el aeropuerto de Montigo Bay, es muy cómodo, en este aeropuerto, para sus pasajeros VIP, hay un producto, bueno, esta es la oficina de informes, ¿no? Esta es toda la parte de aduana, el ingreso, es bastante rápido todo, se ha organizado en manga, se está, antes era nada, bajar del, del avión, ahora cuando, por ahí hay tormenta, o pasa algo, este, uno puede bajar con la manga, está este, este producto que se llama Club Mobey, que ustedes se lo pueden vender al pasajero, tendríamos que entrar ahí, para ver si se actualizó el precio o no, que, como a veces tienen que esperar, más de dos o tres horas en, o sea, entre que tienen que dejar el hotel a la mañana, o al mediodía, y el horario del vuelo, hay muchas horas, y no siempre los traslados son permanentes, entre los hoteles y el aeropuerto, uno puede quedarse en esta zona del aeropuerto, se llama Club Mobey, a Montigo Bay le dicen Mobey, este, que también está en Kingston, es una sala especial, que uno por un costo puede, van a tomar una ducha, esperar, tiene internet, tiene comida, tiene una sala de juegos para niños, puede esperar cómodamente en los aeropuertos, cuestión de no tener que estar esperando en el hotel, y no poder cambiarse antes de subir al avión, y ya tener un despacho, lo llaman a último momento, etcétera, etcétera, pero este es un producto que está comisionado con los agentes de viajes, ven que tiene escolta, tiene internet, hay un centro de negocios, hay un bar, hay spa y duchas, bueno, este es el centro de convenciones, yo no me acuerdo si vos lo alcanzaste a conocer, este, fue en el último JAPEX, creo, que se hizo ahí, es gigante, o sea, uno de los bloques es puro restaurantes para comer y toda la parte de gastronomía, otro es, es algo muy parecido al que tenemos nosotros acá en Costa Salguero, con una capacidad gigante, ahora, tengan en cuenta que hay hoteles en Montego Bay, que tienen salones para capacidad de mil personas, o sea, esto es algo que uno puede utilizar en Jamaica con otros hoteles, pero también hay hoteles que tienen una gran capacidad para congresos y eventos, ven, tiene para reuniones, para banquetes y para exhibiciones, y también está ubicado a cinco minutos de cualquier hotel, estos son los salones, ven, esta es otra excursión de la cual no les hablé, que está distribuida a lo largo de toda Jamaica, hay muchos puntos de encuentro con Argentina, saben que Argentina tiene la mayor cantidad de bandas reggae más grande de toda América Latina después de Jamaica, entonces ese es un público que no mucha, no siempre es un público, digo, que es de bajo, de bajo ingreso, sino que hay mucha gente que tiene mucho interés en viajar a Jamaica, y de pronto van a hoteles más pequeños, de pronto son paquetes como más accesibles, todo ese público, digo, nunca nadie ha trabajado con ese público, por ejemplo, y hay grandes festivales de reggae acá en Argentina, distribuidos por las distintas capitales de todo el mundo, el otro punto de encuentro que tenemos, súper interesante, es el polo, tiene una gran tradición de polo, bueno, ellos fueron, y todavía tienen mucha raigambre británica, hace muy pocos años que se independizaron del Reino Unido, con lo cual, el caballo, y el trabajo del caballo, de la misma manera que el bridge, son improntas británicas muy fuertes, con lo cual, a lo largo de toda la isla, la que a mí más me gusta es esta, la de Ocho Ríos, pero a lo largo de toda la isla, hay mucho de excursiones con caballos, de clases de polo, de campos de polo para jugar, viajan muchos polistas argentinos, a jugar a Jamaica, porque tienen sus campeonatos internos y demás, y las cabalgatas al atardecer son preciosas, y son muy diferentes que en cualquier lugar del mundo, porque uno prácticamente se sumerge con los caballos en el mar, y ahí es como que uno ve el atardecer, bueno, en ese mismo lugar, ofrecen distintas opciones, o sea, uno puede ir a tirarse de algunas cascadas que hay, en ese punto de Ocho Ríos, hay mucho recorrido en botes de lo que son los ríos, entonces ahí se ve la naturaleza, se puede conocer el tema de los animales, hay muchos animales típicos del Caribe, que ya no existen en ninguna otra isla del Caribe, y que aquí en la selva no las puede encontrar, así que bueno, esta es una excursión también súper recomendable, y ese es un público que les quería mencionar. Ahora les voy a contar, ah, bueno, esta es una parte de Negril, en su época, hace muchos años, cuando empezó toda la historia de Bob Marley, que se juntaban a tocar los primeros acordes del Skat, que así se llama la música, digamos, donde nació el rey, en la baja mar, se escondían en estas mismas cuevas donde los esclavos escapaban de los británicos, entonces ahí, en algunos lugares, no sé si en este específicamente, pero en algunos lugares, de estas cuevas que quedan debajo del mar, cuando baja la maría también hay restaurantes, y también hay algunos grupos que vuelven a practicar su música, sobre todo en la zona de Negril, que preguntaban de la playa, hay mucha alga en el mar de Jamaica, pero Negril es la que tiene las playas más extensas, porque tanto en Montigo Bay como en Ocho Ríos hay muchas encenadas, entonces las playas son como más cortas, más acotadas, hay muchas, hay muchos lugares, por ejemplo, alrededor de lo que se llama Golden Eye, en Ocho Ríos, en donde hay playas vírgenes, donde uno puede ir a pasar el día sin ver a nadie durante todo el día, o sea, es el destino, uno de los destinos, si no es el primero, es el segundo destino de mieleros del mundo, y es un destino ideal para parejas, de todas las edades, y de todos los tipos, esto es Portantoño, es otra de las cascadas de bajada de agua, hay una movida cultural muy fuerte, esto yo supongo que si viajaron por el Caribe lo han visto, todo lo que se vende en el Caribe generalmente se fabrica en Jamaica, y esto se concentra en Kingston, donde está el Bob Marley Museo, ya terminamos, ahí es donde uno puede entrar en lo que es conocer a la famosa gorda, la madre de Bob Marley, que es una especie de dios, de una vieja gorda endiosada que existe en Jamaica, súper llamativa, que es la que digita todos los hilos, de lo que es la ciudad con estudios de grabación de discos, más importante del mundo, o sea, gran cantidad de los más famosos músicos del mundo, van a filmar, van a grabar en los estudios de Kingston, porque tienen la más alta tecnología, entonces alrededor de eso, hay también un público muy interesado en lo que es la cultura, la música y demás, que perfectamente desde cualquiera de las ciudades que yo les propuse, pueden ir a pasar el día a Kingston, en tours, o generalmente lo que hacen es, contratan un taxista que los lleva y los trae, los acompaña durante todo el día, y los lleva por los lugares donde se pueden manejar sin ningún tipo de problema, todo eso está en Kingston, y esto es, son las 160 atracciones aprobadas, y bueno, nada, algunos detallitos que ya, premios y premios, y más premios, y más premios, y termine. Bueno, muchas gracias chicos. Muchas gracias.